Elisabeth Medina, concejala del Ayuntamiento de Don Benito, ha dado a conocer las nuevas actividades que se van a llevar a cabo desde la Concejalía de Limpieza en la ciudad. Ha instalado unas pegatinas en los contenedores soterrados recordando a la ciudadanía que se sancionará a aquellos que dejen residuos fuera de esto y asimismo se recuerda el horario de uso. En colaboración con la Concejalía de Seguridad Ciudadana se sancionará, según la ordenanza reguladora vigente, con cuantías que irán desde 100 hasta los 300 euros. El Ayuntamiento defiende que la adopción de esta medida se hace necesaria ante la actitud incívica de los ciudadanos, sobre todo en las islas de contenedores soterrados. Algunos usuarios dejan bolsas de basura, cartones y todo tipo de residuos alrededor de los mismos, ensuciando nuestras calles y dejando una visión lamentable en nuestra ciudad. La Policía Local va a colaborar con los operarios de limpieza del siguiente modo. En este sentido, los operarios de limpieza, en presencia de la Policía Local, podrán mirar los cartones para buscar algún indicio que ayude a determinar quién lo ha dejado tirado alrededor de los contenedores. En el supuesto de que las pistas sean inequívocas, la Policía Local procederá a la apertura de un expediente sancionador. De esta manera, se penalizará también a aquellos usuarios que hagan uso de los contenedores fuera del horario establecido, que en invierno es de 7 y media a 10 de la noche y en verano de 8 y media a 11 de la noche. Por otro lado, se han dirigido a los dueños de los animales para que velen porque la ciudad se mantenga limpia. Igualmente, pedimos a los dueños de los perros que recojan las deposiciones que hacen esto en acera y en la vía pública, ya que molestan al resto de vecinos y se sancionará con las mismas cuantías que hemos dicho anteriormente. El equipo de gobierno está trabajando en la instalación de nuevas papeleras en nuestra ciudad, pidiendo encarecidamente a todos los viandantes que depositen sus papeles en ella. Este ayuntamiento recuerda que la imagen de don Benito es primordial para todos los donbenitenses. El problema de la limpieza es una cuestión de educación y civismo. Una ciudad limpia y acogedora es semente de futuras empresas, de turismo, de salubridad y de afluencia de más público. Gracias.